Música Aquí estamos, señoras, aquí estamos, señores, hemos vuelto, y digo hemos, porque estamos los de siempre, en este programa de Sport & Golf, la edición 70 y mucho, camino de las 80, principio de la temporada 2017-2018, no podía tener a otros conmigo que los sultanes del swing, los reyes del golf, los únicos, los indescriptibles, Octavio y Chicho, Chicho y Octavio. ¿Qué tal estáis, chicos? Buenas tardes, buenas noches, fantástico, genial, muy bien, con ganas ya, nos echábamos de menos, creo yo, después de este parón veraniego, que creo que nos ha venido todo muy bien. A mí delicioso, hacía cuatro años por circunstancias personales que no tenía 21 días de vacaciones, porque mi padre estaba malo y luego murió, y estas han sido unas vacaciones en las cuales le hemos recordado, evidentemente, pero hemos podido disfrutar de tranquilidad, meterme nueve kilos en este periodo, a base de comer como un animal, que importa, y de disfrutar de tranquilidad y paz, y no sé nada de golf, de lo que va a pasar, ni de lo que pasó este fin de semana, así que ya estáis empezando a alargar, para ponernos a todos al día, incluido a mí, ¿qué os parece? Bueno, pues nada, yo empezamos, empezamos y empezamos, y nos vamos con el de barrica. Bueno, te voy a cortar un momentito, cambiando un poco de deporte, ¿Puedo felicitar desde aquí, desde YouTube, a los dos números uno del tenis mundial? Sí. Por supuesto. Sí, sí. Que es la primera vez que pasa en... son pocos los países que lo han conseguido, y nosotros nos sumamos a los pocos países. Rafa Nadal y Muguruza. Garbiñe, Garbiñe, Muguruza. Un venezolano vasca, y un mallorquín del Real Madrid, como debe ser por otra parte, pero esta es otra historia de la que ya hablaremos. Y nada, desde aquí darles la enhorabuena a nuestra selección española baloncesto, que está ahí, que parece que lo hace tan fácil, tan fácil, y ya está a punto de meterse en la final. Con los hermanos Gasols, que evidentemente no es un apellido... Y el Chacho Rodríguez, no te olvides. Y el Chacho Rodríguez, que... Pero los hermanos Gasol no tienen un apellido de Pontevedra, eso está claro. Y ahí están, luchando por la patria y al rey, como todos. Arriba el deporte, y sobre todo el español. Pues sí, así es, así es. Totalmente. Bueno, pues yo por mi parte solo tengo palabras increíbles, pero no hay palabras que puedan describir lo que en este año ha realizado John Rand. Ahora mismo, el año pasado era el puesto 137, y ahora es el quinto del mundo, por encima incluso de Sergio García, que se ha quedado relegado a esa octava posición. ¿Por qué? ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, pues recuerda que está jugando esa FedEx, está jugando esas clasificaciones o esas eliminatorias, que la verdad va todo muy bien para los tres españoles. Recuerda que incluso en este último torneo, hace dos semanas o así, se clasificó el canario Rafa Cabrera Bello con una magnífica tarjeta. Fue la mejor tarjeta del día. Y se ha metido ante esos 60 primeros para jugar este fin de semana un magnífico torneo que va a ser ese BMW dentro del BMW Championship. Y que va a ser, bueno, yo creo que ya estamos hablando de la crema, de lo mejor, de lo mejor del golf mundial y en este caso del PGA. Ahí va a estar Sergio García, que va a salir el jueves a las 9 y media, junto con Charles Howell y con Phil Mickelson. Gran partido. Va a estar también un partidazo, un partidazo. Y también, pues, no podemos olvidar, lógicamente, Rafa Cabrera Bello, que va a entrar, va a salir a la 1 de la tarde, junto con James Kahn. Prona, con Robert Streep y Jimmy Lovemaker. Pero después está John Rahn, que va a salir 10 minutos antes que él, que va a jugar, cómo no, con Hideki Matsuyama y Ricky Fowler. Gran partidazo que no nos podemos perder. Oye, qué raro que no hubieras hablado tú de Matsuyama, pero con esa devoción y ese arrobo que tienes hacia él, por esa paciencia japonesa que siempre recuerdas. Es de mis joderes favoritos. ¿Qué puesto ocupa? ¿Segundo? ¿Tercero? Pues mira, ahora mismo Hideki Matsuyama está el tercero. Justin Johnson en primer lugar, Jordan Speed en segundo. Fíjate cómo ha subido Jordan Speed, eh. Y Justin Thomas, que se ha metido en la pelea. Se ha metido en la pelea en ese cuarto lugar. Después de haber ganado ese championship fantástico, cómo jugó, qué maravilla. Se agarró al campo esa última jornada. Y la verdad es que merecido. Merecido, porque incluso el que estuvo ahí a punto de ganar fue Hideki Matsuyama. Recuerda lo que... Bueno, y yo estaba diciendo, este lo gana otra vez, que viene con la carrerilla de atrás, que había ganado el torneo anterior. Y mira, ahí se quedó a las puertas después de esos bogus que cometió justamente en el final de ese camino. Y bueno, la verdad es que chapó. Chapó para el de barrica que lo está consiguiendo todo. Que, ojo, que es favorito a llevarse la FedEx. Ojo, al dato, que no es uno del montón, eh. No es uno del montón. Está fantástico, es un... No la pagan bien la FedEx. No, para nada. No podemos jubilar con eso. De hecho, te voy a decir una cosa. Hace años, cuando lo ganó Eric Stinson, que ganó la FedEx y ganó la Race to Dwight el mismo año, recuerda que este hombre perdió todo su dinero, todos sus ahorros, con esa pedazo de crisis y con... Lo metió todo en un banco. El banco se fue al carajo, nunca mejor dicho. El Lehman Brothers, vaya, vaya idea, efectivamente. Y se le ocurrió de tal manera que ganó los dos torneos. Y estamos hablando que se llevó más de 11 millones de dólares solo con la FedEx. No, a nosotros esto no nos impresiona. En publicidad tenemos eso en todos los programas. Y creo que lo dobló, porque fue un disparate. ¿Te acuerdas de aquello, Octavio? Sí, sí, perfectamente. Él lo perdió. Perdió gran parte de lo que tenía amasado durante toda su carrera deportiva y... Es duro, ¿eh? Porque es duro. Y cómo se levantó y empezó el tío a remar y a picar la piedra. Y ahí está el resultado. Y se llevó más de... Fueron 11 millones de dólares, creo que fue. Se los quitó a Jordan Speed, ¿eh? Sí, es complicado. Es complicado levantarte... Aquí no tenemos tanto dinero, ni tanta capacidad, ni tanto despliegue de fondos, pero ¿tú crees que, Chicho, que para esta temporada podrías conseguir una iluminación, un puntín mejor que mejorar la calidad de la cámara y así te viéramos... No en ese tono difuso en el que a veces tienes que te hace interesante, por otra parte. No, lo que pasa es que he estado haciendo de todo, porque la luz, la bombilla que tengo, las dos bombillas que tengo arriba, que están bien, bueno, yo considero que está bien, pero claro, he quitado incluso la claridad del portátil para que no se me vean las gafas iluminadas, en ese sentido, que se me vean el pantallón aquí, vamos. También he intentado, he estado haciendo cábalas desde ayer para poder... Pero bueno, hablaré con mi mujer, a ver si me pone un foco aquí. Sí, sí, no, no, que empieces a sudar por la calva, que se te note que estás ahí cantando con el foco delante. Yo creo que será la solución, vamos, que yo sepa, será eso, porque la verdad es que ando un poquito despistado. Pero bueno, vamos a ver si por otro lado... Bueno, esto es un tema que teníamos, arrastrábamos del año pasado, bueno, de la temporada pasada y del año pasado también, que empezamos, a ver si lo conseguimos cambiar y mejorar, que yo creo que la audiencia... ¿Cómo se ve el móvil aquí, a ver si... No es por nada, pero se ve mejor el móvil ahora mismo que tu cara, es curioso, ¿eh? Se ve mucho más claridad ahí, claro, por la luz. Seré un fantasma, ¿no? Porque la verdad... No, hay veces es cierto que puede ser el sultán... Mira, mira, ahí se te ve mucho mejor, ahí con el foco iluminado, gana. Ahí ya pasa otra historia, pero bueno... Parezco un fantasma aquí, ¿no? Estos juegos de luces son importantes y aquí es donde la audiencia gana y mejoramos gracias a ellos. Bueno, estábamos diciendo que... ¿Así está bien o parezco peor? ¿Que me he puesto la linterna del móvil? No, te brillan las gafas. Yo por eso me las quito, para que no refleje. No refleje. Si yo me quito la gafa, no veo después lo que estoy leyendo. Tenemos que mejorar esto y mandarte un técnico de iluminación. O sea, a ti hacer pruebas en casa... Más o menos, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. Vamos a no gastar batería. Bueno, ¿y qué vamos a tener en esa gran prueba del BMW Championship que se juega este fin de semana? Bueno, pues mira, vamos a ver. ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a ganar, por cierto? Ah, un par de milloncitos, pero no es nada del otro mundo. Un par de ellos. Sobre todo es clasificarse para la siguiente final donde van a quedar. Aquí se van a quedar, si mal no recuerdo, se quedan eliminados 30 jugadores, ¿verdad, Octavio? Sí, sí. Se quedan eliminados 30 y pasan los otros 30 para esa gran final. Exacto. Donde todos pillan. Creo que Rafa estaba en el puesto 70. Rafa se clasificó en el puesto 60. 60, vale. Fue el último en pasar ese pequeño corte, ¿no? Mejor dicho. Vale. Vale, vale, vale. ¿Cuándo se juega esa gran final? Que estoy muy despistado y muy desconectado de golf. Pues antes de la President Cup. Creo que es un poquito antes, ¿no? Sí. O sea, será el fin de semana siguiente. A finales de septiembre es la President Cup y creo que es una o dos semanas antes. Claro. Creo que los tiros andan por ahí. Sí, es el colofón del circuito americano. Sí. Exactamente. Pues entonces, si estamos, este fin de semana entramos, el fin de semana que viene entramos en el veintitantos y la President Cup es el veintinueve, con lo cual va a ser este fin de semana el siguiente y el otro el President Cup. Exactamente. Bueno, también te voy a comentar y así todos los radio oyentes, televidentes y tal, que por fin, por fin se han dado cuenta del European Tour y han cambiado la página web que nos tenía todos locos y ha vuelto otra vez a la rutina anterior, a la misma página anterior que es maravillosa. ¿Vale? Incluso la tenemos en español, la tenemos en inglés, la tenemos en francés, pero que, pero bueno, ya echaba yo de menos esto porque la página anterior era un verdadero coñazo. Mi enhorabuena al Tour Europeo, por el European Tour, por haber cambiado la página que ya nos tenía todos loquitos de la cabeza. ¿Verdad? Sí, sí, y enhorabuena también, hablando de European Tour, a Matthew Philpatrick, que ganó el Open de Italia. Exactamente, el Omega, no, el Open de Suiza. Suiza, perdón, perdón. El Omega, el Omega European Masters, que nada, dos millones setecientos se llevó. En Montana, en Suiza, tienes razón, sí, tienes razón. Oye, por cierto, qué bonito ese campo, ¿eh? Te dan ganas de echar unas polas ahí encima de esos tejados, esas casas típicas suizas. El campo es precioso. El campo es una joyita, una joya de la naturaleza, en plena naturaleza, la verdad, ¿eh? Lo ganó a Scott Henn en el tercer hoyo de playoff, cometiendo un bogey Scott. Exacto. Llevándose, llevándose Philpatrick, la nada despreciable existe, de por doscientos cincuenta mil euros. Ah, nada, nada despreciable. Bastante bajita con respecto al circuito americano, que están ya por encima, estas alturas del circuito están ya por encima de un millón quinientos mil dólares. Sí, totalmente, fíjate que... Sí, 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 fíjate. Las diferencias son abismales, son... Total, pero vamos, que es un disparate lo que está pasando. Es un verdadero... Es un verdadero disparate, la verdad que sí. La verdad que sí. Fíjate el detalle, mira, hablando de esto. El Omega se ha repartido dos millones setecientos. El KLM, que viene ahora en Holanda, un millón ochocientos. El Portugal Masters, dos millones. El British Masters, que es uno de los torneos que más me gustan, tres millones. El Alfred D'Angelo, muy conocido por todos, que es el muy bonito, que participa, sabes que ahí la gente paga por jugar, ¿vale? Cinco millones. Nos vamos al Open de Italia, siete millones. Y ojo al dato. ¿Open de España hay? No. Andalucía, Valderrama, Master, Holstead, Vice, Sergio, García, Foundation. A mí me sorprendió el... Dos millones es lo que es, la cuantía es un poquito menor que lo que se llama el primero y el segundo del circuito americano. Totalmente. Perdóname, es un inciso de estos que cuento yo, que como me sorprenden algunas cosas. Un director comercial de una marca importante de palos mundial en España, joven, por cierto, unos treinta y tantos años, hacía un retuit acerca de una noticia de un jugador español y yo decía, bueno, pues este tío ha debido ganar algo importante, ¿no? Heredia, que le conoceráis, es un jugador medio, simpático, agradable y buen jugador. Y es que estaba retuiteando que este jugador, Heredia, habían puesto una noticia como que había ganado un importante torneo de España. Digo, ¿qué coño de importante torneo de España? ¿Con cuál? Y es que había ganado Gambito o había eliminado en el último momento, en un playoff, a otro jugador en el Gambito. Y yo digo, esto va a colación de lo que tú estás diciendo. Seguramente había ganado 600 euros por el tema. Esos son los grandes torneos que se juegan en España para profesionales, por lo que siempre estamos hablando, ¿no? Increíble, increíble. Y además que la prensa deportiva entre al tema y que un director comercial de España y Portugal, de una marca importante de palos, lo vea como un éxito deportivo de su marca en España. Es una cosa sorprendente, ¿no? Absolutamente sorprendente. Totalmente, pues estamos completamente de acuerdo. A mí me parece bien que esté, por ejemplo, el circuito de Gambito está bastante bien. Está muy bien. Es lo que hay. Desde el punto de vista profesional y jugador, ese tipo de circuitos se necesitan, pero no dejan de ser circuitos que ayudan a que se trillen jugadores para que puedan jugar y acceder a... Claro, pero esos circuitos deben... Y tienen un circuito competitivo para acceder a los circuitos grandes. Pero ahora mismo en España es lo que hay, no hay otra cosa. Eso y el torneo de la Federación de Madrid de profesionales, que es el único torneo que hay, ¿no? Y se acabó. Totalmente. Yo, por ejemplo, la verdad es que... Madrid lo hace bien, tiene un circuito, creo que es a un día, se juega a un día, y lo hacen bastante bien. Tienen la suerte de tener, como en todas las comunidades fuera del territorio canario, nosotros tenemos la dificultad de ser isla, y los desplazamientos, aunque ahora están siendo un poquito más baratos, los desplazamientos no dejan de ser caros. Ya no es en sí el desplazamiento, sino el quedarte una noche fuera de... Claro, claro. No sale tan caro como ir a peninsular. Claro. Insisto en que ya los desplazamientos a nivel marítimo y aéreo son bastante más baratos, pero el coste es bastante alto. Entonces, no podemos hacer... Nos cuesta muchísimo, lo hemos planteado varias veces. Lo que hace Madrid, lo hemos intentado aquí, pero sale demasiado caro. Entre islas sale costoso, claro. Claro, porque te desplace. Y lo de Madrid es muy buena idea para llevarlo a cabo. Madrid lo hace bastante bien. Y por otro lado, estos pequeños circuitos, hombre, que se haga eco a nivel internacional no es malo, ¿vale? No, no, la noticia era de un periódico de golf nacional, pequeñito, y bueno, se retuiteaba porque... Bueno, no es pequeñito, es importante, es... Pero tampoco voy a hacerle publicidad. Lo que es malo es que ese sea reflejo... Sí, de la noticia apasionante del golf español. Es malo que se haga porque a Gambito le da lo que necesita, la publicidad que necesita para que se puedan seguir haciendo y trillándose jugadores. Pero es como retuitear que el Alcoyano le ha ganado al B, a un equipo de... El Valencia B, ¿no? Es más o menos esa idea, ¿no? Sí, sí, sí. Depende de dónde enfoques la noticia. Tiene tanta grandeza como la que tú le quieras dar. No, no, es cierto. Es cierto, ¿no? No le quito mérito, pero me refiero a eso. Chicho, hemos hablado tú también, Octavio, yo también, hablamos de que en todas partes... A la conclusión que se llegue, dice, mi demonio, la cuantía en premio es esa y eso es un torneo de... Con un Sergio García, un Rafa Cabrera, un John Rahn y más, Pedro Larrazábal y más, que aquí no haya un Open de España de hoy bien premiado y para disfrute de todos nosotros. Y que solo se vaya a jugar el de Valderrama, que se va a jugar ahora, en esta semana. Es una vergüenza, yo lo considero una vergüenza, lo hemos criticado y yo lo he criticado aquí. Tenemos a tres jugadores españoles entre los 20 primeros de junio. No solo eso, sino en el Race to Dubai, entonces aparece la bandera española. En todos lados. En cero y cuarto. Claro, vamos a ver, es que estamos hablando de que Rafa Cabrera Bello es el puesto número 18, Sergio García 10 menos 8 y ahí está John Rahn quinto. Y no tenemos un Open de España. Para los oyentes españoles, están viendo que están muy sensibles, evidentemente el problema catalán, que esperemos que no pase nada, porque habría antes de empezar un problema en Barcelona con un posible atentado terrorista o inicio de atentado. Pero los que no conocen la situación es que estamos especialmente sensibles, no solamente con el golf, con el golf español y con España, ¿no? Porque tenemos un problema y una situación política que ustedes conocerán por las noticias internacionales, ¿no? Incomprensible. La situación es incomprensible. La del problema catalán, entre comillas, en primer lugar. La del golf español, en segundo lugar. Y luego la manera en que están gestionando nuestros líderes políticos de las federaciones toda esta situación. A mí me sorprende. Y que llevan tantos años, además, en el poder político de las federaciones. Sí, sí, sí. Oye, dejadme que haga una parada justo porque tenemos que hacerla, porque os aviso que a partir de la semana que viene habrá dos. Esto significa que tenemos más publicidad, con lo cual, evidentemente, los consejos serán más amplios y mejores. Y además, esto es producto, entre otras cosas, de que ahora se nos puede escuchar y ver en una serie de nuevas webs. Ya no solamente en coachingyallgolf.es, coachingyallgolf.com, coachingyallgolf.es, joguinalinterior.es, joguinalinterior.com. No, estas eran las cinco en las que se nos oía. Ahora se nos oyen 25 más. Y las cuatro más significativas de esas páginas, bueno, les voy a decir alguna más. Es radio.golf, sorprendentemente, el mejor dominio para una radio de golf. Radio.golf, se nos oye y se nos ve. Radio TV Golf Online, se nos oye y se nos ve. También se nos oye y se nos ve, yo creo que en el mejor, sin duda, dominio que podía haber en internet. Televisión.golf. Y en un nuevo dominio también, que es viajesgolf.info, porque vamos a empezar, estamos hablando de viajes de golf y vamos a empezar también a ver todas esas posibilidades en otros programas, aparte del que tengo o el que tenemos juntos los tres aquí. Y bueno, también en marianopuerta.es, un tipo que está empezando, que lo conocéis, un jovencito, que le apasiona, un chavalito que le apasiona el golf, marianopuerta.com, pumacuatro.com, minegocioweb.es, acoplae.eu, coachinguniversity.es, maripuentesamaya, que es mi mujer, por cierto, .com, altuchicas.com, y en otras 21 páginas, 20 páginas más, que luego poco a poco iré diciendo, que nos ha hecho colocarnos de pronto en las primeras posiciones, en todos los buscadores, en todos sitios, y además que salimos por todos los lados. O sea, si antes, Chicho, cuando se ponía a sí mismo para buscarse, se encontraba, ahora te vas a encontrar multiplicado, como la... Bueno, no tengo un problema, voy a tener que peinarme. Efectivamente, os vais a tener que peinar y arreglar convenientemente el cabello y la barba, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hacer esa paradilla y seguimos. Por cierto, llevamos 22 minutos, ¿eh? Os estoy dejando hablar. Ahora os voy a recortar un poquito, con la gracia vuestra y de la audiencia. Volvemos ya mismo, dame un segundito. Tres minutitos y volvemos, pero escúchenos, que ya verán que es interesante. Cuídense, chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz, la final del séptimo circuito de golf senior, turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo, descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia, Junta de Galicia. Te acompañamos, 24 horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí de nuevo, estábamos oyendo los consejos, viendo los consejos, y además hablando de alguien que evidentemente es importante y principal en el conel español, y que ya está unido a Octavio, que es su profesor. Jenny, ¿verdad? Estabas comentándonos cosas de Jenny que estábamos hablando. Sí, estaba comentando lo duro que es acceder a la primera y segunda división del circuito coreano. Me imagino que en Asia será todo muy parecido. Ella es jugadora profesional con licencia española y pertenece al Tour Europeo de la segunda división y está jugando como profesional. Sin embargo, en Asia, concretamente en Corea, que es donde está ella intentando, lleva ahí ya casi un mes, ha pasado una serie de previas, son unas mil y algo de chicas que están intentando, para acceder a este torneo que ya lo está jugando, ¿vale? Ya son cuatro semanas y cada semana se juegan dos días, ¿vale? Lunes, martes, 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 jueves, lunes, martes, y en las cuatro semanas tiene que completar una serie de requisitos que son quedarse entre las 14 primeras y no subir de 74 golpes. O sea, que la media, perdón, no subir, no, la media de todo el torneo no sea más de 74 golpes, ¿vale? Es que sí parecido. Es un poco duro. Es complicado, ¿estás jugando? Sí, en Corea no se la reconoce como jugadora profesional, sino está en un proceso de semiprofesionalismo, hasta que consiga estar entre las 14 primeras, entonces le da la tarjeta de profesional, jugadora profesional, y el acceso a una carta, como acceso a primera y segunda división del circuito coreano. ¿Qué consigue con esto? Pues, como todos los deportistas, intentar ganarse la vida jugando a la primera y la segunda división coreana. Y entrar abiertamente luego desde ahí a algún tour asiático, ¿no? Y desde ahí poder entrar a algún tour asiático, ¿no? Porque me seguro que la primera es segura. Sí, imagino que los responsables, son circuitos bastante cerrados, como todos los circuitos. Claro. De hecho, solo pasan 14 y detrás hay como 3.000 chicas intentándolo constantemente. El circuito son unas 120, 130 jugadoras cada uno, tanto primera como segunda. Y ahí, pues, el montante en premios es lo suficientemente suculento. ¿Qué pasa ahí? Como todos los circuitos, pues, están los responsables, hay muchas más posibilidades. Tiene que decirlo. Claro. Una vez que estás dentro, pues, es mucho más sencillo. Y imagino que las casas publicitarias, palos, material, ropa, pues, ya se mueven en todo el circuito asiático. No solo en el coreano, sino en el coreano. Claro, claro. India, que también hay un par de torneos. No sé, imagino que por el mundo en el que me muevo, imagino que será así. Es lo que yo haría si tuviera un producto que vender. Bueno, es complicado, ¿eh? No, 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 no. Como lo estás explicando, es muy complicado. Porque primero que tiene que hacer ese 74 máximo. Y después que estás jugando con una cuchilla. Acuérdate, me equivoqué yo en la expresión. Es la media de... La media, vale, pero... De esos ocho días jugando, tiene que ser 74. De todas maneras, ya pasó una previa, ¿vale? Y antes de la previa, ya volvió otra vez a pasarse otras previas. Son muchas chicas. Cuando juegan muchas chicas, lo intentan muchas chicas. Sí, sí, sí. Lo está haciendo muy, muy bien, ¿eh? Porque luego no se gana mal la vida. Si empiezan a picar en la segunda y en primera, en primera sobre todo, se gana bastante dinero. Lo está haciendo muy, muy bien, Jenny. La verdad es que es amable. Es una chica magnífica. Hombre, estaría bien a ver si... Octavio, a ver si puede estar aquí el 24... Ah, bueno. El 24 de octubre se va a jugar el Parador Salé, ¿eh? El circuito del Santander. Y que es clasificatorio, o está dentro del Let Us Tournament. ¿Vale? Femenino. Sí. Bueno, vale. Porque tú... Hombre, intenta... Intenta... Ahora este sí es importante. Este torneo se hace dos veces al año. Le da la posibilidad a las chicas coreanas de poder acceder a la primera y segunda división. Solo se hace dos veces al año. Y a este le interesaba, no quería... Por eso dejó de jugar un poco el circuito europeo. Este le interesaba porque ya el campo lo conocía. Claro. La segunda vez que se hace, que se hace a finales de año, no, el campo no lo conocía. Entonces quería estar ahí para intentarlo y parece que la cosa va bastante bien. Encaminado. Vamos a ver si tiene un final feliz. Pues mira, a ver si Mari Carmen Navarro hace... Yo os dije que iba a hablar con ella, lo dije también en Antena y efectivamente la hemos fichado. Para que venga de vez en cuando y hable de golf femenino y es una de las grandes... Muy bien, que al golf femenino le hace falta. Vale, al golf profesional femenino le hace falta. Está muy abandonado. Mari Carmen era la capitana del equipo nacional absoluto con 11 años. Quiero decir, y lo estaba ganando todo. En aquel entonces estaba alazada como el otro capitán. Una cosa sorprendente, ¿no? Y también es verdad que se ha desconectado mucho del golf profesional por circunstancias. Está más en la enseñanza, ¿no? Pero yo creo que es una persona que ha jugado todo, que ha jugado en cualquier parte, en casi todos los campos del mundo. Yo recuerdo que estaba en Chile jugando un campo hace 16, 17, 18 años. Y el Cádiz que me tocó me dijo, ¿y usted dónde ha aprendido a jugar y tal? Yo en Valencia, en un campo, en el Saler, ¿y quién es su profesor de España y tal? No, profesora, se llama Mari Carmen Navarro. Aquí vino, ganó, es la mejor jugadora que ha pasado nunca por Chile, una de las mejores del mundo y tal. Un apasionado de Mari Carmen Navarro, aquel Cádiz que lo recordaré toda la vida. Claro, se me puede olvidar. Yo se lo contaba hace muy poco tiempo, se me había olvidado contárselo hasta ahora. Y la verdad es que es una persona que merece la pena y que estoy seguro que nos dará mucho juego. Y junto con Octavio puedan hablar más técnicamente que tú y yo, Chicho, que somos unos frikis del golf, pero técnicamente dejamos mucho que desear, tío. Pues si desde aquí demandamos que se pongan las pilas, quien tenga que ponérselas para que haya un Open de España, imagínate lo necesitadas que están las chicas profesionales para seguir adelante. Sí, sí. Que tienen pequeños circuitos y... Por eso Jenny lo está haciendo muy bien, se está sacrificando estando en Corea, estando aquí y en donde le dao para otro, tiene 18 años, que es una edad estupenda para hacer todo eso. Exacto. Pero además es que está sacando adelante con rendimiento, con un buen rendimiento todo este esfuerzo que está haciendo. Incluso la está haciendo mucho más extrovertida, que lo hablamos en un programa, mucho más comunicativa, está... Sí, totalmente, no tiene nada que ver con... Está destapando a una persona fantástica. Ya pide el número de teléfono. Ya pide el número de teléfono. Sí, sí, por fin. No, la verdad es que es muy magia, a ver si hay alguna ventana posible en algún momento para hablar con ella y charlamos algún día desde Corea, estaría muy muy bien. Sí, la verdad es que sí. Sí, con Seúl son... Ocho horas. Casi ocho horas, exacto. Son ocho horas. Bueno, está durmiendo, pero seguro que se levanta temprano. Bueno, ajustemos, ajustemos horarios. Ocho horas, otra, para que vayas teniendo... Se tiene que levantar para ir al campo a las 3 de la mañana. Madre mía, ¿y eso? Porque son dos horas y media de coche. Qué barbaridad. Mi madre. ¿Qué? Qué baliza. Eso significa que cuando le toca, le has tocado salir en las previas a las 6 y media de la mañana en dos ocasiones. Primeras posiciones, claro. A las 6 y media de la mañana. Entonces tiene que salir de la casa 3 y algo, no mucho más. Qué horror. Qué barbaridad. Bueno. Qué barbaridad. ¿Saben qué es? Eso pasa mucho, ¿eh? Ojalá dentro de 5 o 10 años la tengamos en el Solheim representando a Europa y a España. Sería algo fantástico. ¿Y por qué no soñar así? Es por cierto, de la Solheim Cup, en la buena Estados Unidos. Sí, sí. De una buena... Vaya paliza, ¿eh? Pero no dimos una. 6 y media, 11 y media. Una buena paliza, ¿eh? Intentamos ahí, apuramos, pero lo que es en los 4-Balls, en los 4-Souths fue un desastre, ¿eh? Sí, tienen mucho nivel. Las americanas tienen mucho nivel. Tienen un buen equipo. Todas son muy, 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 muy parecidas. Sí, pero yo vi falta de competitividad en Europa. Pues probablemente, probablemente. O sea, desde el primer día vi un equipo rendido. Era un querer y no poder. Sí, eso es lo peor. Si juegan así, de esa manera, verdad, es lo peor. Porque fíjate que hasta... Bueno, Carlota estaba ahí dándolo todo y aún así le estaba apostando. Hombre, a mí me cuesta pensar desde el punto de vista profesional que les perdí. Yo creo que es complicado. Es muy complicado desde el punto de vista de equipo. La labor que tienen que hacer el capitán, las capitanas en este caso, es hacer piña, ¿vale? Si logras hacer piña, al final tienes un equipo que fue lo que en Medaina, lo que consiguió Gemma. Lograba hacer, lo que conseguía hacer Seve y lo que han conseguido hacer mucho. Lo que durante bastantes años le ha costado mucho hacer a los equipos americanos. Que en este caso, si creo, y tienes razón, que sí lo logró el equipo americano femenino, la Sonjenka. Pero es complicado, es bastante complicado. Yo creo que a Nika, no sé, le falta esa chispa de sangre, quizás para este tipo, la que tenía para jugadora. Hasta esa motivación superior. Bueno, probablemente la tenga, pero no la sepa transmitir. No, no, está claro. A mí, por ejemplo, el año que viene, el Raider Cup, a mí el capitán no me gusta, no me convence. ¿El nuestro? Sí, no me convence para nada. Bueno, ha sido muchas veces el vicecapitán y es un tío que parece querido por lo demás, ¿no? Que eso es importante. Sí, sí, pero yo lo veo, sí, sí, pero es que yo no lo veo... Carismático, ¿no? Carismático. Yo, por ejemplo, de hecho, o sea, sí se ha criticado que el que tendría que haber sido el capitán era Miguel Ángel Jiménez, que yo creo que lo va a hacer en 2020, ojo. Sería divertido. Por el tema del idioma. Porque habla un inglés aflamencado. Mira que Miguel Ángel es un tío que puede motivar mucho más, ¿eh? Sí. En el campo él se motiva, solo que le ponga a esos 12 jugadores a hacer los ejercicios que se pone a hacer, el antes del calentamiento, tú, y eso es una risa. Sí, sí. Vamos a ver, o sea, con todo mi respeto, o sea, pero es un tío que yo creo que puede motivar más. Que ojo, que ojo, que con la misma tenemos delante un agachado y un pedazo de capitán y no lo conocemos. Oye, por cierto, participaréis en el programa de la Ryder Cup que tenemos nuevo, ¿verdad? Ya entramos en la tercera edición la semana que viene. Quiero contar con vosotros de vez en cuando, si os apetece, ¿eh? Sí, me dices el día de hoy, nos hemos encantado. Y charlamos con Rodrigo, que ya le conocéis, y con Karina, que también está por ahí de vez en cuando. Y Nico Barón, que es del Golf Channel Latinoamérica, y una serie de gente que ya han empezado a entrar por ahí que va a merecer la pena. Bueno, os podéis imaginar que si esto lo estoy diciendo es porque os quedan dos minutitos, todo llega. Y bueno, y también recordar una cosa que tengo que recordar, que es dar las gracias mañana, tras vuestro programa. Va a haber un programa de Con la Bolsa al Hombro, dedicado especialmente a Oliva Nova Golf, donde Daniel Asís, su director, ha tenido la simpatía y el detalle de tener una entrevista conmigo en el campo de golf, donde me he divertido mucho, he conocido a una persona muy agradable y muy interesante. Y me ha invitado a jugar al golf a mí y a mi familia, con lo cual le agradezco infinitamente. Y donde volveremos, y quiero traerle también al programa de la Ryder, porque, curiosamente, Daniel, antes de director de campo de golf, y lo ha sido de La Morareja, del Olivar y de algún otro campo más, era periodista y tiene a sus espaldas tres Ryder Cups. Así que yo creo que también sería un buen fichaje. Y me dijo que sí, que él vendría encantado, tanto aquí, de vez en cuando, que yo creo que vendría bien en tarea, era un director de campo. Además, de un campo importante y comercial, que es una manera distinta de ver el campo de golf que un campo de socios. Y un hombre que tiene una experiencia en la Ryder Cups, y además en el lado, bueno, en el que a veces incluso también estamos nosotros, haciendo de periodistas sin serlos, porque él estudió turismo, por cierto, no estudió periodismo. Igual que yo. Igual que tú, así que estamos en las mismas circunstancias. Exactamente igual. Bueno, bienvenido, bienvenido, si os parece. Oye, y os doy un minuto más, aparte de para que os despidáis con el cariño y el arrobo que hacéis siempre, para que contéis un último minuto de lo que queráis. Bueno, nos diste dos minutos y ahora mismo te has tragado doce. No, pero se da un minuto a cada uno, os he dicho ahora que un minuto a cada uno, si no lo he dicho lo digo ahora. Pero lo extiendo a minuto y medio si hace falta. Solo que, bueno, que este fin de semana tenemos, tanto en el Tour Europeo se va a jugar en Holanda, pues un muy bonito torneo, donde, bueno, ahí van a estar muchísimos grandes profesionales. Estamos hablando de Holanda. La verdad es que va a estar bastante bien, pero yo creo que las miradas todas van a estar en el PGA, en esa última, penúltima, penúltimo torneo de la FedExCup, el BMW Champions League, donde va a estar, cómo no, tres españoles, Rafa Cabrera Bello, Sergio García y, cómo no, ahora mismo el quinto del mundo, John Rahn, con esa velocidad de luz que va, porque, de nuevo, no sé dónde puede llegar este chaval. Digo chaval porque tiene 23 años. Sí, tiene 23 años, efectivamente. Y la verdad es que va como una moto, ¿vale? Va como diría el alcohóminario a velocidad de luz. Te ha faltado decir el de barrica, que siempre lo dices, Chicho, eso es un clásico cuando hablas de él. Claro, es el de barrica y eso, y es de admiración, ¿eh? Totalmente. Vamos a ver, ahí está, ahí está y es de los claros favoritos. No nos perdamos en ese torneo y de lo cual hablaremos en el próximo programa. Así que aquí quedan mis palabras. Chicho, cerrado al minuto y medio. Octavio, tienes un minuto y medio. Cuenta. Nada, fantástico. Contento por volver a empezar con las pilas cargadas y, nada, hoy ha sido, ahora cuando termine me colgaré un poquito de internet para ver la presentación del nuevo iPhone, que debe ser un... Ah, sí, un cohete, claro. Eso hay que tenerlo presente. Efectivamente, 999 dólares, he leído en un tuit esta mañana, que va a costar. Mañana mismo lo compro. Y a partir de estos momentos, ya de este mes, empiezan las nuevas presentaciones del material. Ya en septiembre, octubre y noviembre, ya empiezan todas las casas a presentar todo lo nuevo que van a sacar. O sea, que también hablaremos un poco de ello. Sí, no, hay que hablar. Vamos a traer a Javier de Ardegrizo y a alguno más que nos cuenten todo eso, que nos viene muy bien y es bueno conocerlo, ¿verdad? Sí, señor. Por supuesto, por supuesto. Pues señoras, señores, es una lástima, pero los sultanes del swing, los reyes del golf, los canarios de oro o de platino, lo que queráis, pero yo creo que es más ad hoc el tema del oro, en el caso de Canarias, por el amarillito, se despiden hasta la semana que viene, no sin antes haberles metido en un fregado, que es, ya les he hablado de la Raider Cup y del programa de la Raider, que va a tener continuidad semanal, con lo cual, algunas semanas, cariño mío, os vais a doblar, en vez de iros haciendo la idea. Cinco segundos, te pido cinco segundos, nada más, todo mi apoyo y toda mi fuerza para todos los trabajadores del Cortijo Club de Campos. Sí, muy importante, sí. Incluido Octavio, que tú estás ahí, ¿no? Por supuesto. Que vaya todo adelante, macho, y seguro que al final sale bien. Y si quieres dedicar un programa con gente del Cortijo y queréis hablar de lo que sea, aquí esto está abierto, es tu casa, ya lo sabes. Muy bien, muchas gracias. Mucha de nada, tío, que para eso estamos. Cuidaros, ser buenos o malos, lo que prefiráis, y nos vemos la semana que viene. ¿Os parece? Chao. Perfecto. Señoras, señoras, señores, volvemos y gracias por estar ahí, que se les quiere mucho y se les echaba de menos. Chao, 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 hasta luego. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz, la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo, descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.